Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 14 de octubre de 2019 y los diferentes aspectos planetarios que este lunes están presentando los astros auguran un inicio de semana exitosa en todo lo que te propongas hacer. Lo más importante sucede en el plano sentimental y emotivo porque te sentirás querido o querida, con pleno reconocimiento, además respetado o respetada y comprobarás que ha merecido la pena esperar y no lanzarte antes de tiempo a esa aventura que te estaba dando vueltas en la cabeza. El terreno económico también augura un buen desarrollo a partir de este movimiento cósmico que hoy está sucediendo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, separa un tiempo en tu agenda para la meditación y la relajación. Estás muy sobre excitado o excitada últimamente debido a que requieres un periodo de calma mental. Si puedes ingresar en algún curso de yoga o intentar practicar meditación en casa 5 o 10 minutos al día, no necesitas más. Sabes que siempre te lo he aconsejado, pero es que ahora en esta época, si te notas un poquito más nervioso o nerviosa, con algo de palpitaciones y demás, es interesante que lo contemples. Para el tema del trabajo, si estás de asueto, el tiempo dedicado hoy a limpiar tu casa, solucionar asuntos de armarios y poner orden en tus cosas domésticas, se revertirá de forma muy positiva en la forma en la que aproveches estos días venideros. Y por lo tanto, las cuestiones pendientes que se van a presentar con múltiples tareas hará que, al estar organizado o organizada, como se suele decir, no te pille el toro. O sea, que lo que suele significar aquí es que no te veas con sobretrabajo. Para el aspecto de la economía, posición excelente con Mercurio y con Júpiter, la fortuna puede tocarte inesperadamente en algún concurso o sorteo. Para eso también no olvides que tienes los números de la suerte en el horóscopo semanal nuestro, que está ya disponible en nuestro canal aquí mismo. Si te invitan a asistir a algún casino acompañado o acompañada de algunos amigos, sigue con esos impulsos intuitivos y posiblemente tengas sorpresas muy agradables en el azar. Para el ámbito del amor, la vida te da gratas sorpresas, Leo. Aunque parezca que la vida va más lenta de lo que a ti te gustaría, hay encuentros felices en lugares poco comunes. El amor toca tus puertas y las citas a ciegas, internet y las actividades sociales inesperadas traen consigo la posibilidad de una relación estable, si eso es precisamente lo que estés buscando en estos instantes. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de moverte en redes sociales, donde habrá muchas personas que te cautivarán desde el primer instante. Así que, no sé si en tu país hay esas aplicaciones para conocer a gente de tu entorno, pero es interesante que contemples la posibilidad de expansionarte a gente distinta. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta. Es que además te acompaña la energía, que hoy está altísima. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu entusiasmo y tu buen sentido del humor, siempre magnético, siempre especial. En negativo, cuidado con la falta de organización y también evita emitir opiniones y criterios de una forma irresponsable y con poco tacto social. En cuanto al aspecto de los estudiantes, como estudiante tienes un día tranquilo, tienes un día estable, relajado, con mucha calma, con mucha distensión, o sea, con mucho aspecto de relax. Así que aprovecha para estudiar esas cosas más complicadas que en el pasado podían costarte más, porque ahora tu mente está más clara que nunca. Y para el aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro hay un día alegre, feliz, estable, dichoso. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día muy estimulante, con muchas ganas de mejorar, con muchas ganas de tener plena conciencia de lo que hacéis. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Leo, tienes un día increíble, con una actitud fresca, moderada, al tener la energía alta, los dos leoninos o leoninas, pues hacéis un tándem maravilloso. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. Hasta mañana.